Buenos días, este es el parte de rutas del jueves 22 de junio en Chubut en el marco del Plan Integral de Mantenimiento Invernal de Vialidad Nacional. Inicio normal en el corredor de la Ruta Nacional número 3 con calzada húmeda en el tramo Arroyo Verde-Puerto Madrid-Madrid-Treleu con cielo nublado y probabilidad de lluvias. Misma condición entre Treleu y Comodoro Rivadavia. La calzada está húmeda producto de la lluvia de las últimas horas y a partir de Garayalde hacia Comodoro Rivadavia con riego con sal por parte de los equipos de Vialidad Nacional. Presencia de animales sueltos en la Ruta 26 entre Comodoro y Sarmiento también. La calzada está húmeda por riego con sal. Se mantiene esta condición entre Sarmiento y Empalme con ruta nacional número 40 y desde allí hacia Río Mayo y Límite con Chile. Viento moderado a fuerte en todo este sector. En la Ruta 260 desde Empalme con ruta 40 hacia Lago Blanco y Chile el estado es normal. De la calzada con cerrucho en algunos sectores hay equipos viales trabajando. En la Ruta Nacional 25 calzada húmeda entre Treleu y Rawson. Treleu hacia las plumas también. Precaución. Animales sueltos se registran lloviznas a esta hora de la mañana. Entre los altares y las plumas también el estado es normal. De la calzada hay tres desvíos o por obras de repavimentación. Precaución como también en el acceso a las plumas kilómetro 206 al 199. En la Ruta 25 desde los altares hacia Paso de Indios es estado normal. De la calzada húmeda por riego con sal. Misma condición entre Paso de Indios-Teca se registraban lloviznas durante esta mañana. En la Ruta Nacional número 40 entre Teca y Esquel también calzada húmeda por riego con sal. Misma condición en la Ruta 40 entre Esquel y el acceso al bolsón. Y atención, se registraban lloviznas a partir de Leleque hacia el acceso al bolsón. La calzada está húmeda por riego con sal. En la Ruta 259 entre Esquel-Trebelín. Estado normal de la calzada húmeda por riego con sal. Llloviznas en el tramo Trebelín hacia el límite con Chile. Y en la Ruta 40 entre Teca hacia Gobernador Costa. La calzada también permanece húmeda por riego con sal. Para más información pueden visitar nuestra página web www.vialidad.gob.ar Siempre en la Ruta, Vialidad Nacional.